Bien amigos, empecemos ya con el desarrollo de las noticias, noticias en vivo, nos vamos hacia la comisión de fiscalización del Congreso de la República de Ponce de León, nos tiene detalles. David, buenas tardes. Muchas gracias. Desde el Congreso de la República, Jennifer, que lleva ya aproximadamente casi tres horas la presentación de la esposa del exmandatario Alejandro Toledo, Elian Karp. Ella está respondiendo ante la comisión de fiscalización sobre las millonarias compras inmobiliarias que realizó su madre, Eva Fernenburg, en nuestro país, con fondos de la cuestionada empresa Ecoteva, que manejó 20 millones de propiedad de su amigo Joseph Mayma. La ex primera dama ha iniciado su presentación acusando a los miembros de este grupo de trabajo, como lo hizo también su esposo, de violar el debido proceso. En 200 años de vía republicana, ninguna esposa de un expresidente fue citada, señaló. Desde luego, esta sesión de la presentación de la ex primera dama, Elian Karp, estuvo salpicada de reiterados incidentes y llamadas de atención por parte del presidente de este grupo de trabajo, Antonio Ceballos. Veamos estos pasajes. Al tribunal de la Inquisición estoy segura, señor Becerril, que si hubiera existido ya usted me hubiera quemado con mucho gusto. Estamos seguros. No solo a usted, sino a Alejandro. Continúe, señora. Se continúe, señora. Por favor. Estamos cayendo, señor Becerril, por favor. Estamos cayendo en un nivel de provocación. Yo invoco a los señores parlamentarios guardar la ponderación y cordura. Estamos cayendo en un nivel de provocación que va a desnaturalizar y bloquear el desarrollo de la presente sesión. Señora Karp. Otro de los aspectos también que ha señalado la ex primera dama de Elian Karp durante esta presentación ante la Comisión de Fiscalización es que su señora madre tuvo un contrato nominativo dentro de la participación para la adquisición de los bienes. Escuchemos pasajes de esta intervención. Mi mamá ha sido una mujer que ha trabajado toda su vida. Es una mujer que ha tenido que protegerse, resistir, salvarse de las persecuciones de un gobierno nazi que entró a Bélgica en un día y empezó a juntar todos los miembros de la comunidad en campos de concentración para luego despacharlos en tren de vuelta a Alemania. Conocemos estos episodios. Son trágicos y por ello ella tiene derecho a ciertos beneficios económicos. Efectivamente sí, señor presidente. Nosotros conociéndola, sabiendo de su empeño, sabiendo que ha sido toda su vida una mujer muy trabajadora y muy fuerte, pensamos que era el producto de su trabajo. Tal vez en asociación con otras personas, sí. Pero les hago recordar que el derecho de asociación entre privados, entre personas privadas, para hacer negocios, es enteramente legal. A través de la presidencia yo quiero preguntar a la señora de la encarga lo siguiente. ¿Qué significan las siglas Ecoteva? Las siglas Ecoteva vienen del hebreo, eco de ecología. Teva en hebreo significa naturaleza. Espero que contesten. Consecuentemente el nombre de este fondo está en hebreo. Me acuerdo que se acusó a mi esposo de haber puesto el nombre Ecoteva. Yo creo que todavía no habla hebreo tampoco. Muchas gracias. Señor Yatas, gracias por la respuesta. Jennifer, otro de los incidentes que pudimos destacar más durante esta presentación de la ex primera dama de la nación es precisamente la del diálogo que sostuvo, en todo caso, enfrentamiento verbal con el congresista Mauricio Mulder, a quien le indicó que todo ello consistía dentro de su actuación, formulando una serie de interrogantes y aseveraciones, respondía a una mañosería política. Escuchemos. Señor Mulder, disculpe que no tengo a su verbo, su mañosería política. Oh, perdón, se dice experiencia. Sí, señora Carr, respetuosamente, más allá de lo anecdótico, por favor, señor León, usted avala lo que quiere, por favor. Yo le refiero a esa expresión. Señor Mulder me quiere mucho, así no es que me quiere ver aquí en esta comisión. No, al margen de ello, es que no es el señor Mulder, disculpe, me entra en el diálogo, retire esa expresión, por favor, respetuosamente, señora Carr. Entonces, ¿que retire las expresiones de Cui? Ok, ni Cui ni mentiroso. No, es que no he hecho ninguna acusación directa, usted está refiriéndose personalmente, retire la expresión respetuosamente. ¿A quién se refiere la palabra Cui, que es muy honrada? Muy honrada, es un animal no noble. Correcto. Retire la expresión para volver a la armonía de la sesión. Presidente, yo retiro todas las expresiones que pueda haberse considerado ofensivas. Gracias por el Cui. Los mensajes dados o comentados por la ex primera dama fue cuando hizo alusión o insinuó una comparación entre este grupo de trabajo y la Santa Inquisición. Obviamente, pues, este hecho originó las quejas de, en especial del fujimorista Héctor Becerril. Dijo, no sé que es parte de la historia que este edificio, en relación al Congreso de la República, fue construido en el terreno de lo que fue el Tribunal de la Inquisición. Dijo, hago votos para que esto no signifique que el espíritu de los inquisidores haya descendido sobre la conciencia de los miembros de esta comisión, en alusión, pues, a los miembros de esta llamada Comisión de Fiscalización. David. Bien, prosigue entonces Jennifer la presentación de la ex primera dama Eliane Karp. Hay que señalar también que en varios pasajes de su intervención, Karp provocó a los congresistas, sobre todo a los fujimoristas como Julio Gagó y el congresista Becerril, a quienes incluso se enfrentó para que retire algunos calificativos que se profirieron durante sus intervenciones. Aún todavía falta la intervención de por lo menos tres congresistas. Escuchemos pasaje de la intervención de la ex primera dama de la nación. Es ahí donde tiene sus médicos, es ahí donde tiene su seguro, seguro de salud universal gratuito, tal como hemos querido implementarlo aquí en el Perú a través del CIS, otro proyecto de mi esposo. Eso nomás, no hay otra respuesta. Correcto, gracias. Conreñista Benítez. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya se han dicho tantas cosas, presidente. En primer lugar, desde mi intervención cuando vino el señor Alejandro Toledo, yo mantenía la tesis de que lo que hay que identificar es el origen del dinero, si es lícito o ilícito. Lo que hemos escuchado de las personas investigadas es que el origen sería lícito porque un empresario millonario prestó plata y ese es el origen lícito y de acuerdo a esa lógica todo sería perfecto. La ruta que sigue el dinero a través de diversos bancos sería legal, prestó quien tiene plata, las empresas se quedaron conforme a ley y lo que se pagó o compró es legal. Esa es una posición, esa es una presunción, eso es una hipótesis de trabajo. Pero ¿cuál es la otra hipótesis de trabajo, presidente? Que nos lleva a hacer esta investigación, que nos lleva a buscar que aclarar estos temas. La otra presunción es que hay un dinero que no está identificado de dónde viene y que han aparecido millones de dólares donde el señor Alejandro Toledo o la empresa Ecoteva o de repente su coño han adquirido propiedades. Y eso es lo que nos hace presumir que puede haber un lavado de activos. Y por eso es que estamos investigando. Porque ya lo dijo el fiscal de la nación en una declaración pública. En principio, los ingresos del mandatario no justifican la compra de inmuebles. Esa es una hipótesis también. Y eso es lo que nos puede llevar ahora, presidente, a averiguar cuál es el origen de los fondos o del dinero. Y una de las presunciones que debe manejar la Comisión es que puede venir un delito de lavado de activos porque puede haber un dinero de corrupción. Y por eso se están haciendo las preguntas. No es que se quiera ofender, ni maltratar, ni dañar, ni perjudicar a nadie. No es que este tribunal o esta sala se quiera convertir en un tribunal de justicia, ni en el tribunal de la Inquisición, ni en el tribunal de sanción nacional que se creó en la época de Sánchez Cerro, no. Esta es una comisión parlamentaria que busca indagar asuntos de interés público. Y para eso se han invitado a diversas personas para que vayan informando y aclarando. Y entiendo que nuestra meta es lograr determinar eso. Si el origen del dinero proviene de corrupción, sí o no. Si el origen del dinero proviene de un lado oscuro, sucio, turbio, sí o no. Y si ese dinero se ha querido blanquear, lavar, comprando propiedades o creando empresas en el extranjero. Eso es lo que tenemos que determinar, presidente. Y para eso estamos aquí preguntando. Porque una de las presunciones es esa. Que se puede haber lavado dinero. Que por eso se creó una empresa en Costa Rica. Que por eso se compraron inmuebles. Que por eso se pagó hasta el doble del valor de una oficina. Porque acá se ha dicho en la comisión, presidente. Una oficina que costaba más o menos 400 mil dólares. Vino el interesado y ofreció pagar el doble por una oficina que no se quería vender. ¿Quién paga el doble? ¿Quién paga 800 mil dólares por una oficina que vale la mitad? Se dice, para que transcurra el tiempo y ganemos dinero por el boom inmobiliario, nunca al 100% se va a ganar. Porque nadie puede comprar un inmueble para que en menos de dos años suba el 100% y gane más del doble. Pensar eso es absurdo. Es invertir un dinero en algo que se va a perder. Y yo no creo que ningún empresario vaya a habilitar dinero para que se pierda, para que se esfumbe, para que desaparezca. Nadie. ¿Dónde está el objeto de la inversión si se paga el doble por un inmueble? ¿Dónde, presidente? Y el otro inmueble que se compra en las casuarinas, el objetivo ¿cuál era? Arrendarlo, venderlo, lotizarlo. ¿Qué se pensaba hacer con ese inmueble? Y no se ha hecho nada hasta ahora. Entonces se dice, no, el que el valor del inmueble ha subido el 15%. Uy, el millonario ganó plata, pues, ¿tanto invierte para ganar un 15%? Eso es lo que nos lleva a una lógica que no se entiende la explicación que nos dan. Entonces no basta decir, el millonario me prestó plata y se compró. Hay que ver si ese millonario en sus inversiones... Bien, Jennifer, es la intervención del congresista Heriberto Benítez, quien formula la pregunta a la ex primera dama de la Nación, Elian Carp. Vamos a retornar más adelante con las conclusiones y eventuales declaraciones que pueda formular el abogado que lo acompaña a la ex primera dama de la Nación, Luis Lamaspuccio, y también de la ex primera dama. Adelante ustedes. Muchas gracias, David Ponce León. Y bueno, hay que compartir con ustedes que una de las últimas declaraciones que están rebotando a través de las redes sociales es lo dicho por Elian Carp cuando se le consultó que por qué no venía su madre Eva Fenerbub a Perú. Dijo que su mamá no viene al país precisamente porque la han enfermado los rumores y la chismografía barata. Así ha señalado Elian Carp ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ahora sí, amigos.